Vamos a salir un poquitito, por favor, de la coyuntura nacional y un poquitito del paro de colectivos y lo complicado que está haciendo para la gente atravesar la ciudad y básicamente ir a laburar. Vamos a salir también de esta batalla cultural en la que estamos metidos y vamos a hablar un poquito de cultura de verdad. Vamos a tomar un pequeño descanso para el alma y vamos a hablar de cultura. Tengo un amigo a quien veo poco pero quiero mucho, que se llama Ignacio López, que es un escritor sensible, estos escritores que transmiten un poco parte de su alma cuando ponen la birome sobre el papel, que de eso se trata. Está del otro lado y vamos a hablar un ratito con él sobre algo muy interesante que va a vivir este fin de semana. Ignacio, Nacho, querido, ¿cómo te va? Raulo de este lado, ¿cómo andás? Buen día, Raulo, ¿cómo andás? Todo muy bien, muchas gracias por tus palabras y por la posibilidad de esta charla. Es un placer, querido amigo, es un placer. Vos sabés que sos una de estas personas que cometen la enorme osadía en esta Argentina de sacar un libro y de apostar por la cultura, ¿no? Ahora vamos a meternos, pero me quedó mucho en el recuerdo aquel libro que hablaba de lo que representa la vuelta al barrio en el que crecimos, ¿no? Me acuerdo que hace poco sacaste, allá hace unos años, sacaste Cruzando Eresca, ¿no? Que hablaba de alguna forma un poquito de regreso a la geografía, de donde habías nacido, volver un poco a la infancia, volver un poco a cuando despertábamos la vida y, bueno, ese recuerdo sigue latente de aquel libro y ahora tenemos una nueva propuesta, ¿no? Con el corazón al sol, me gusta mucho el título, contame un poquito. Bueno, muchas gracias, Raúl. Sí, así es, Con el corazón al sol es mi cuarto libro, bueno, que está saliendo ahora, justamente este sábado hago la presentación en una biblioteca popular, la Biblioteca Popular Gutiérrez, acá en la ciudad de Lomas de Zamora. Bien. Así que aprovecho para invitarme a todos los que quieran tomar. Sí, decinos primero cuándo va a ser, este sábado, ¿a qué hora y dónde? Este sábado a las 17 horas en la Biblioteca Popular Gutiérrez, a la vuelta de la estación de Lomas de Zamora, en la avenida Almirante Brown, 2163. Claro. Ahí estamos, así que... Ahí a mitad de cuadra, sí, sí, creo que la tengo vista. Seguramente que sí, la verdad es un lugar hermoso. Y bueno, muy contento. Ahí la gente va a conocer a tu nuevo hijo, con el corazón al sol. Sí, totalmente. Habla, me imagino, de relatos y de pensamientos que tienen que ver con tu corazón sensible, ¿no? Contanos un poquito. Sí, exactamente. Bueno, vos me conocés bien y sabés generalmente lo que escribo. Y sí, la verdad que son relatos, poesías, son reflexiones en este libro, digamos, lo que intenté hacer. Justamente vos, cuando hacías la presentación a la charla, decías, para salir un poco de toda la locura y demás. Bueno, lo que intento es dar como, desde mi lugar, algún mensaje y aliento, mensaje de esperanza, de optimismo, y bueno, reflejado en las cosas que a mí me movilizan, ¿no? Que, bueno, que en general, sí, me inspira mucho siempre el lugar donde yo vivo, las plazas, las calles, los árboles. Tenés una mirada muy interesante sobre lo que es el barrio, sobre lo que son las plazas y lo que es aquello que a veces se hace invisible por demasiado visto, ¿viste? De alguna manera, uno a veces atraviesa situaciones y lugares por los que en una de esas pasa tanto que hasta parece ir a que dejara de verlos, ¿no? En algún punto. Me parece interesante siempre esa mirada. Exacto, mira, yo en este momento estoy caminando por la calle y estoy caminando por las calles de mi adrobé, querido, y es así, digamos, la verdad que es así, a veces la vorágine diaria y la locura, los problemas, el no llegar a fin de mes y demás, y cada vez más gente metida en tanto lío, y hay mucha gente pasándola realmente mal. Seguro. La verdad que ojalá que el libro pueda ayudar un poquito a nada. Un pequeño recreo, ¿no? Un pequeño recreo para el alma. Un pequeño recreo, un rincón de paz, y bueno, y también a darle trascendencia y valor a lo importante, ¿no? Que bueno, que para mí es esto, es el encuentro con los amigos, valorar la gente que uno tiene, y bueno, poder disfrutar la vida pese a las circunstancias que a veces tocan. Tal cual, yo recuerdo que cruzando Erescano, creo que la venía José Mármol, ¿no? Si no me equivoco. José Mármol y... Erescano es la calle que divide José Mármol y Adroé, exactamente. Ahí está, Erescano es la avenida que la divide. Recuerdo que, de alguna manera, yo lo leí ya hace un par de años, ¿no? Que lo sacaste. Sí, esto fue en octubre del 2022, sí, poquito menos dos años. Era de alguna forma una suerte de, qué sé yo, invitación, si se quiere, a darle valor a estas pequeñas cosas de las cuales estamos hablando, ¿no? De darle valor a la comunidad chica, a esta cuestión de, de alguna forma, es tan importante el verdulero como el, qué sé yo, el quiosquero, el local de enfrente y el vecino. Totalmente. Y que, de alguna manera, eso te va forjando y te va planteando una forma de ser y delineando una personalidad. Hoy, te pregunto, el libro este nuevo, Con el corazón al sol, ¿es consecuencia de aquello? ¿Es más? ¿O hay una reafirmación distinta? Que me imagino que no. No, seguramente los valores son los mismos, ¿no? A ver, sí, los valores sí son los mismos, capaz en el otro libro lo que mi intención fue, de alguna manera, más allá de homenajear y de agradecer a mis pueblos, también tomé algunos personajes, nada, gente común y corriente, como decís vos, el dueño del puesto de diario, el panadero, el médico, el diosquero y demás. Esa era mi intención en aquel libro. En este, digamos, por ahí sigo transmitiendo esos mismos valores sin personalizando en situaciones o en gente en particular. Pero, como te decía, yo, bueno, como buen poeta y escritor muchas veces me dejo arrastrar por la melancolía y demás. Y en este libro intenté hacer el esfuerzo de, nada, de, como te decía hace un ratito, dar mensajes más alentadores, optimistas, pero agarrados desde las cosas chiquititas, ¿eh? De esto, de ir caminando por una esquina y decirte, che, quedate mirando, mirá cómo te pega el sol ahí, cómo te acompaña esa sombra y, bueno, y nada, con esas cosas chiquitas que a veces son las que nos llenan un poco el alma. Exactamente, que son imperceptibles. Decías recién el hecho de quedarse justamente en las cosas chiquitas, lo difícil que debe ser entender, ¿no? Digo, estamos viviendo un país, como vos decías, recién complejo, con la gente viviendo situaciones difíciles. Debe ser complicado también, digo, no lo sé, a mí también me gusta escribir y lo hago más que nada para mí, pero debe ser difícil dar a conocer aquellas situaciones que para la gente se hacen difíciles de comprender, ¿no? El hecho de disfrutar del sol en una esquina y escribirlo, digo, debe ser complejo prestarle atención a esas cosas, no tienes que ser escritor o nada, digo. Sí, bueno, yo me considero tal vez, bueno, más allá como me dijiste vos sensible, bueno, un poco loco, porque, bueno, hay veces que voy caminando y me encuentro, sí, charlando con las nubes o imaginando, es decir, en este libro, por ejemplo, le hago como un halago y un homenaje a las esquinas, a las esquinas que para mí, nada, son lugares hermosos y yo los relaciono siempre con el amor en sus múltiples formas, ¿no? Porque, bueno, una esquina es un encuentro, un encuentro donde uno encuentra, espera una novia o un amigo, pasa algo y, bueno, sí, 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 a ver, a mí es lo que me apasiona escribir, las cosas sencillas de la vida y lo que intento transmitir. A veces me sale mejor, otras no tanto, pero, bueno, es lo que me gusta, lo que creo que hace bien y creo que se necesita por ahí en estos tiempos también lo que estamos viviendo, que todo demasiado, a veces demasiado material. Seguramente. Y, bueno, no olvidarnos un poquito de lo importante que va por acá. Ya lo creo. Vos sos de esos escritores que de alguna manera vienen a salvarnos un poquito el día y me parece que ahí está el valor y seguramente tendrá el éxito que tuvo también aquella venida Erescano, bueno, ojalá lo vuelva a tener. Repetinos así, la gente anota, hablábamos de este próximo sábado, que es 13, sí, es 13 este sábado. Exactamente, Raúl, sábado 13 de abril a las 17 horas en la Biblioteca Popular Gutiérrez en la avenida Almirante Brown, 2163 en Lomas de Zamora. A la vuelta de la estación, perfecto. A la vuelta de la estación de Lomas de Zamora. Ahí estaremos, Nacho, estaremos seguramente, ojalá pueda ir, ojalá pueda ir, estaremos con el corazón al sol y me gusta esto de reflexiones, relatos, poesía, letras que intentan abrigar la vida. Un enorme desafío, ¿no? Abrigar la vida con letras en un país tan frío y tan complejo. Así que te agradezco, te felicito y ojalá tengas el apoyo de la gente como cosa que descuento de ella. Para mí es un enorme placer saludarte cada tanto, sos un tipo de estos tipos sensibles que uno valora haber conocido. Así que te mando un enorme abrazo, Nacho, querido. Un abrazo gigante. Gracias a vos, como siempre, por darme el espacio y por estar presente en todos los momentos. Un placer, querido amigo. Lo mejor. Un abrazo inmenso y saludos a toda la audiencia. Gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Era Ignacio López, Nacho, para los amigos. Un escritor de esos que, a ver, ¿viste cuando los escritores no son famosos pero deberían serlo? Él es uno de ellos, te lo aseguro. Yo lo he leído y, bueno, tuve la gracia de laburar con él en publicidad y la publicidad es fría y él se dio cuenta que el calor de las letras está en el otro lado y Dios es alto y está ahí y no es poco. Por eso me parece interesante que puedan conocerlo.